Este domingo en Día D Lipoescultura mortal Doctor Jorge Moreno Rodríguez Este es un homicidio Usted ha quitado la vida de mi mujer por una mala acción El trágico final de la cosmetóloga Patricia Carpio Rendón Mi mamá era muy rindera La mejor madre que yo no podía tener Día D